UPyD celebraba hace unos días su acto central de campaña con una charla-coloquio en la que dieron a conocer los principales puntos de su programa electoral, basados en los principios básicos que su agrupación defiende a nivel nacional. Buscar esa regeneración democrática que pensamos que es necesaria en todas las instituciones públicas a través de principios tan básicos como son la participación ciudadana y la transparencia. Como el resto de las agrupaciones, el interés por el fomento del empleo será el eje vertebrador del programa electoral de UPyD y dentro del mismo la potenciación del turismo como actividad dinamizadora del resto de sectores. Tenemos un diamante bruto que puede ser un arma que nos sirva para diversificar nuestra economía como es el turismo. Creemos que el turismo, si somos capaces de hacerlo atractivo, si somos capaces que los turistas que vienen al campo de Pistana no se queden en la sierra, sino que pasen, que bajen al resto de la localidad, vamos a ser capaces que el comercio y la hostelería directamente se beneficien de eso, lo cual obviamente debe repercutir en la generación de empleo.